Música Este es un agatón en el que tenemos como reto darnos un camino que nos ayude a vencer el aislamiento que nos impone el aislamiento informativo que nos impone los apagones Esos son dos días en los que vamos a pensar y vamos a tener ideas para poder salir adelante y comerse en un mundo y que además el aislamiento informativo no acabe con nosotros Música Busca meterle mucha tecnología a solucionar problemas que normalmente se hacen digamos vienen del 1.0, vienen de lo tradicional y aquí estamos con un doble desafío que es buscar también de qué manera la tecnología puede ayudar a resolver un problema que es cuando no existe precisamente el acceso fácil a las herramientas tecnológicas Pero tenemos un mapeo de oportunidades clave entonces vamos a pasar una etapa de prototipado La idea que tuvo más votos de la mía fue el sistema de pregonero Esa es la mejor porque es la más offline de todas La mía, la que tuvo más votos fue la de hacer una aplicación para que sirva como una especie de walkie talkie La experiencia de mentorear a los equipos del Hackathon 2019 de Efecto Cocuyo fue escuchar no solo las experiencias de la vieja escuela y la nueva escuela y cómo podemos aprender una generación de otra sino el tema de digitalizar modelos de negocio y de comunicación para encontrar nuevas soluciones Nosotros tenemos que darle un contexto de usabilidad porque la tecnología sin usabilidad no sirve para resolver absolutamente nada Y también esto me parece que hay buenas ideas pensando en cómo podemos dar forma a un producto mínimo algo siempre muy orientado a quién le vamos a ofrecer esta solución Vengo desde San Cristóbal, un viaje bastante largo, 20 horas en bus Genial el evento, me parece genial buscarle solución a los problemas que nos dejan fuera, por decirlo de alguna manera, de línea poder comunicarnos y saber qué es lo que está pasando y por qué muchas veces el origen de los problemas me parece excelente, mis expectativas eran muy altas y realmente se han cumplido Realmente para mí era un misterio todo lo que íbamos a hacer y creo que todo se ha cumplido a cabalidad incluso superando la participación y la cantidad de potencialidades que he visto en cuanto a ideas Vengo de Barquisimeto, Estado Lara Vine al Hackathon muy emocionado porque es una oportunidad de reunirnos con un equipo multidisciplinario para tratar problemas del día a día de cómo llevar la información de un lado al otro en la situación que tenemos en el país Al principio tenía mis reservas porque yo decía, soy informático, no soy reportero de llevar información, sé bastante poco pero me he sentido integrado, me he sentido que cada uno pone su parte pone su granito de arena para tratar de resolver y para tratar de mejorar la calidad de la información que le llevamos a las personas El día de hoy va a ser muchísimo más exigente con ese último factor que es la sostenibilidad y la viabilidad de las propuestas porque ya las ideas locas que empezamos a magitear no pueden ser tan locas Tienen que ser menos locas, tienen que ser más aterrizadas Eso va a generar un mapa en donde se ve Luego pasamos a otra... o sea, para que la información llegue a su nombre Le ponemos un nombre de idea y los mentores ahora nos activamos arriba de los mentores y vamos a estar con ustedes Ustedes van a ubicar en donde creen que está su idea en términos de esfuerzo e impacto y nosotros con ustedes vamos a tratar de dar una asesoría técnica para ver si en verdad es un poquito más a la derecha, un poquito más arriba o un poquito más diferente Las ideas, las tres ideas con más fuerza son Radio Ninja, el wakitoki y el texto Pero ahora son las que más tienen voz ¡Vamos! 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 Porque ahora en torno a estas tres ideas vamos a conformar los equipos En cada una de las hojitas que tenemos acá vamos a escribir los nombres de las personas que ya están en los equipos rápido para saber cuánto nos quedan ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Testing! ¡Y! 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 Y aquí vamos a decir que el 90% de los productos fallan ¡no! Esto es una cifra de la industria para evitar estos fallos hay una técnica que se llama Trabajos por Hacer que es Jobstruidan que intenta identificar muy bien quiénes van a usar la herramienta que ustedes van a diseñar entonces esta metodología lo que se propone es identificar quién es la persona que va a utilizar la aplicación ¿si? Qué acciones va a hacer esa persona cuál es el resultado que espera y cuál es el contexto, el momento y el lugar antes de hacer el último ejercicio de bosquejo que lo vamos a hacer no en los papeles sino para eso tenemos los papelógrafos grandes donde vamos a construir un storyboard tenemos que identificar cuáles son esos encuentros qué podemos hacer en estos tres próximos meses sobre el proyecto y eso es algo que nos daría también que puedan empezar a pensar para hacerlo más tangible como qué accionarles claro que voy a tener en los próximos tres meses en relación al proyecto y seguir pensando el equipo de trabajo que sería necesario para que el proyecto sea realidad el resto del tiempo que nos queda antes de arrancar la ponencia lo vamos a dedicar a trabajar el discurso que vamos a dar frente al lugar muy orgulloso y contento de haber presenciado y escuchado un montón de proyectos y buenas ideas de cómo lograr quizás atravesar ciertas limitaciones que hoy tiene el contexto local venezolano en cuanto a los medios de comunicación y al periodismo y bueno, la verdad que me llevo una muy buena impresión la verdad que hubo una presentación muy buena de todos los grupos y los equipos que se unieron y fueron haciendo estas presentaciones el diseño de los caminos del usuario las historias así que la verdad que me llevo una excelente impresión en vista de la evidente problemática que tenemos en el país en cuanto a la comunicación y la transmisión de información a áreas rurales áreas con falta de equipos que reciban la información o hasta en periodos de emergencia ejemplo, un blackout, un apagón total del país se van a señales, todo ese tipo de cosas nosotros hemos diseñado una alternativa a la cual que denominamos Radionistia les presentamos texting texting base gracias a, bueno, debido a la problemática venezolana de que actualmente se presentan muchas fallas elécticas en el país y muchas fallas comunicacionales de uno u otro modo tendríamos un robot que toma en los distintos medios a través de las categorías las noticias puntuales de cada día y genera un resumen ese resumen inicialmente como el robot no va a estar, digamos aprendido desde el principio sino que requiere ir afinando detalles va a tener una obligación humana formada por detrás Walkie Talkie tiene una aplicación en la cual, bueno, está diseñada de una manera fácil la cual cualquier persona la puede utilizar de igual manera esta aplicación solamente la puede utilizar la gente que sepa es utilizar la tecnología de un Android o un teléfono un teléfono inteligente si, nuestro valor diferenciado sería en este caso la parte, una parte más la de los canales de ayuda para ayudar en el caso de apagón esa es una parte y los canales de comunicación las detencias que son mensajes más cortos, más reducidos pero el jurado entonces ha llegado al jurado ¿quién es el ganador? llevamos un consenso y en nuestro criterio el proyecto que más se acerca y que se encaja por completo en lo planteado en nuestros hackathons para lo que lo hicimos es el proyecto del grupo ahorita me equivoco del nombre el nombre del TES creo que fue una experiencia realmente valiosa no solamente por el resultado por la aplicación que resultó ganadora sino yo rescato todavía más la experiencia todo lo que fue el proceso para llegar a esa aplicación y estos dos días de trabajo que permitieron una integración de equipos y un procedimiento además bien valioso que puede ser aprovechado en futuras experiencias bueno, esta fue una experiencia muy enriquecedora y fue genial trabajar en grupo y ver como poco a poco todos íbamos complementando esas ideas y como pudimos llegar a una solución sostenible y viable para todos los venezolanos y de verdad felicito a Efecto Cocuyo por tan buena experiencia tan buena iniciativa y espero que siga haciéndolo más adelante bueno, mis expectativas con venir al Jacatón era porque quería compartir nuevos conocimientos sobre el tema tecnológico y muy especialmente con el tema offline la idea era esa, ¿no? venir a aprender, aportar y crear, contribuir a la creación de esos proyectos que permitan que la gente se pueda comunicar en la situación en la que estamos los venezolanos el Jacatón me dio la oportunidad de abrir mis conocimientos y de pensar un poco más allá de la posibilidad de solamente escribir entender que, bueno, que estamos viviendo otra realidad que es totalmente distinta y que, a juro, tienes que tratar de buscar los medios tecnológicos y usarlos como una herramienta que te permita elevar y potenciar tu información una cantante más que va no llanto y nunca deja de pensar que, bueno, que estamos viviendo otra realidad 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 ¡Gracias!